Yo soy Hace de Mala Juntera y mando un saludo a toda la gente que nos está escuchando ahora mismo. También aprovecho para deciros que el sábado 3 de mayo estaré junto a Acción Sánchez, Capaz y Zatu en la esfera de Alcobendas. Y que lo único que tenéis que hacer para asistir al bolo es pillaros unas invitaciones en festimaz.es. Así de fácil. Así que nos vemos ahí. Paz.